Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena